Acompañando al presidente municipal para realizar la entrega de escrituras de su lote habitación de la colonia Nuevo México, Itabú. Escrituras de su lote habitación. Acompañando al presidente municipal para realizar la entrega de escrituras de su lote habitación de su lote habitación de su lote habitación de su lote habitación de su lote habitación. Acompañando al presidente municipal para realizar la entrega de escrituras de su lote habitación 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 de su A usted, ingeniero Homero de la Garza, secretario de CEDESOL estatal, gracias por utilizar todos los trámites necesarios. A usted, nuestro buen amigo y presidente municipal de Reynosa, el licenciado José Lía Leal, gracias por las facilidades dadas hasta ahora y las que nos faltan aún con los compañeros aún pendientes. Agradecemos el trabajo en equipo de los tres órdenes de gobierno, con lo que sabemos y con ustedes no nos equivocamos. Le reiteramos nuestra gratitud incondicional, gracias por hacer de un sueño largamente anhelado una realidad. Muchísimas gracias.